Es una vuelta a la universidad y me siento muy cómodo, sobre todo en un tema que es tan importante en la actualidad, que es esta relación entre el área contable y la ética. Más en esta época de un capitalismo salvaje y deshumanizado, creo que es muy importante esa formación ética que deberían tener todos los alumnos y los profesores también. La ética implica aprender a pensar, etc. Entonces creo que es muy bueno tener este espacio. Es como empezar a transitar un camino. Creo que es dar un empuje a lo mejor. Yo estoy hablando con el profesor Navarrete y bueno, él decía que está en esta faceta de impulsar toda esa cosa transversal en esta carrera. Y creo que este seminario resulta un buen, perdónenme una expresión media porteña, o sea, a lo mejor da un puntapié fuerte a este tema. Impregnar al alumno de lo que son los conceptos de ética para que el día de mañana ellos tengan algunas herramientas básicas y las puedan utilizar en su convivencia no solamente profesional, sino que también personal. Y esto es transversal. Es una materia bastante transversal en el sentido de que no solamente aborda materias profesionales de nuestra carrera propiamente tal, sino que también de todas las carreras y todas las personas que ejercen de alguna manera una profesión. Ahora, la idea nuestra es partir poco a poco interviniendo también las asignaturas, porque creemos también que haciendo este tipo de actividades involucramos de alguna manera al alumno.